Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo, aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. ¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Hola y bienvenidos una vez más. Aquí quien les comenta Maxmar 628. Observen esa afeitada. Y hoy les traigo un plugin super épico. Un plugin completamente gratuito y compatible para todas las versiones de Spigod y de Booking. Desde la 1.8 hasta la 1.14. Y versiones posteriores si están viendo en el futuro este video. Dicho esto vamos a pasarnos a esta escena. Porque ya ver toda esta cara tan linda tanto tiempo hace mal créanme. Y bueno el plugin que les traigo hoy es una pasada. Es un plugin de tradeo, de comercio. No sé como ustedes lo conocerán. Aquellos que juegan juegos de estilo RPG de rol. Como World of Warcraft, como Diablo 3, como Monline, Lineage. Bueno ustedes ya saben más o menos a lo que me estoy refiriendo. Estos juegos nos permiten comerciar con otros jugadores a través de los comandos barra trade. Que son estos. Enter barra trade. Y el nombre del jugador. Y si nos va a abrir un menú donde vamos a poder comerciar con el otro jugador. E intercambiar ya sea dinero, artículos o artículos y dinero. Ambas cosas. Lo cual está una pasada. Y ahora si antes de continuar. Antes de empezar a ver todo lo que sería la página. Los permisos. Los comandos que necesitan ustedes. Y como funciona básicamente. Y como editarlo. Quería decirle que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página de Zongoda. Una página con plugins muy pero que muy épicos. Les prometo que para la semana que viene sin falta. Por favor hágame acordar. Les voy a traer otros plugins muy chulos. Son plugins excelentes. Hay plugins gratuitos. Plugins premium. Pero que le van a dar un toque único a su servidor. Así que les recomiendo pasar por ahí. Y también van a tener aquí en la descripción el link para dirigirse a DBA Hosting. Con un código de descuento. Atención ahí. Con un 10% de descuento en cualquier servidor VPS o hosting de Minecraft. Tienen el link y el código aquí en la descripción también. Dicho esto. Ahora si vamos a continuar. Como siempre antes de verlo al plugin en acción. Vamos a ir a la página. Acá voy a activar una cosa que es esto. Vamos a dirigir a la página. Este es el plugin Trade System. Y aquí dice Custom Layouts. O sea que se pueden configurar diferentes bases. Por así decirlo. El creador es Coding Air. El código del aire sería. Acá está para todas las versiones que está funcionando. Desde la 1.8 como les dije al principio. La 1.9, la 1.10, la 1.11, la 1.12, la 1.13, la 1.14 y versiones posteriores. Porque el plugin se irá actualizando. Acá como verán el creador nos explica que es un plugin de tradeo. Lo que le expliqué básicamente. No le voy a dar muchas vueltas con eso. Este es el menú. Como verán en el menú tenemos para un sector que es de un jugador. Y este es del otro jugador. Cada uno de estos son casilleros donde se pueden poner ítems. Y aquí en las flores se puede poner la cantidad de dinero. Luego acá para aceptar el trade. Ambos jugadores tienen que aceptarlo. Este plugin soporta protección. En el caso de fraudes o estafas. Si el otro jugador quita un ítem. Se desactiva automáticamente el botón este. Se vuelve a poner en rojo. Eso para prevenir estafas. Dentro de los jugadores estafen entre sí. A eso me refiero. Y luego en la X para cancelar el menú. Ya lo vamos a ver in game. Porque está muy pero que muy chulo. Lo que ustedes necesitan saber es lo siguiente. ¿Cuáles son los comandos? Que los jugadores tienen que saber. Barra trade system layout. Este es para los admins. Barra trade system reload. Para los admins también. Y barra trade player. Perdón. Barra trade player. Este es para los jugadores. Y por aquí tenemos los permisos. Este permiso tienen que tener todos los jugadores. Que dice aquí que los jugadores con este permiso pueden invitar. O ser invitados por otros jugadores a comerciar. ¿Ok? Trade modify. Este ya es para staff. Luego los plugins de economía que soporta. Bault. Que ya lo conocen todos. Essential y Essential X. ¿Ok? Estas son todas las cosas que el creador ha agregado. El tema de customizar los layouts. Que serían las preconfiguraciones. No vamos a liarnos mucho más con esto. Porque es muy simple de utilizar. Ahora si nos vamos a dirigir. A ver. Vamos a hacer aquí. Vamos a desactivar esto. Una vez que estemos aquí. Con el comando. Barra. Trade. Espacio. El nombre del jugador. En mi caso yo quiero comerciar con el viejo gamer. Que está con la armadura de Iron Man ahí puesta. Voy. Doy. Barra. Trade. Espacio. El viejo gamer. Y me va a decir aquí. Que el trade ha sido enviado al viejo gamer. ¿Ok? Entonces yo abro aquí la consola del viejo gamer. Para que se vea. Voy a activar esto nuevamente. Ahí estamos. Abro. Esta es la consola del viejo gamer. Y acá puedo aceptar o cancelar. Tengo 60 segundos para aceptarlo. ¿Ok? Yo le doy a aceptar. Como verán hay un efecto de sonido. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Se me abre un menú a mí. Y se le abre un menú al viejo gamer. Y me dice que estoy comerciando con el viejo gamer. Es muy parecido como les digo yo a estos juegos así estilo RPG. Lo cual está muy pero que muy chulo. Es la forma más eficiente de comerciar. Esto para survival. Para faction. Para skyblock. Para un lobby pvp. Para cualquier modalidad de este estilo. De estilo RPG. Townies. Clans. Bueno. La modalidad que sea. Este plugin es excelente. Es indispensable que lo tengan puesto. Porque es la forma más segura de comerciar. ¿Bien? Como verán acá tenemos. Para agregar dinero. Este es mi sector. Y este es el sector del viejo game. Primero. Entonces. A ver. Ay. No tengo ítem puesto. Bueno. Con la X lo voy a cancelar un momento. Me voy a poner en modo creativo. Y voy a sacar. A ver. Vamos a sacar un par de esto. Y vamos a sacar diamantes. También. ¿Bien? Ahí. Sacamos diamantes. Todo esto para ir viendo cómo se puede comerciar. Vamos a sacar esto. Y una armadura así. Y bueno. Con el viejo también vamos a sacar un par de cosas. Aquí. Barra GM1. Vamos a sacar con el viejo. A ver qué tiene para ofrecer. Un par de calabazas. Y esmeralda supongamos. Esmeralda. Ahí está. Sacamos esto ahí. Y vamos a comerciar. Ok. Entonces el viejo gamer también puede poner. Trade. Espacio. Maxmar628. Me va a decir aquí que me ha llegado una invitación. A ver. Ah. Bien. Bien. Nos vamos a poner en modo survival de nuevo. Barra GM0. Porque no se puede tradear en modo creativo. Al menos que ustedes lo habiliten. Ya vamos a ver dónde se habilita eso. Entonces ahora sí. Pongamos desde el viejo gamer. Lo vamos a invitar a Maxmar628. Barra trae Maxmar628. Acá tengo para aceptar o cancelar. Simplemente hago clic en aceptar. Y bueno. Digamos que yo le voy a ofrecer una espada. Y le voy a dar esta armadura. Y además le voy a agregar balance. Ok. Le voy a agregar dinero al viejo gamer. A cambio de su esmeralda. Le voy a decir que le voy a dar 50.000 coins. Bien. Ahí estamos. 50.000. Hago clic aquí. Entonces ahora. Acá cuando señale me dice que he ofrecido 50.000 coins. Y estos ítems. Ok. Acá como verán. El amount en money del viejo gamer es cero. Porque él no me ha ofrecido nada. Vamos a ver ahora desde el menú del viejo gamer. Como verán. Ya le aparecen mis cosas. Y también le aparece la cantidad de dinero que le ofrezco. Entonces el viejo gamer va a decir. Bueno. Yo le voy a dar todos mis esmeraldas. Ahí le lleno. Como verán. Ya se ha actualizado del otro lado. Acá en la otra pantalla. Y bueno. El viejo gamer va a aceptar mi dinero. Entonces. Él tiene que poner status ready. Se pone en verde. Ya está listo para comerciar. A mí se me va a actualizar. Y bueno. Yo puedo poner ready. Y si yo saco un ítem. Esto es lo que le decía. Para prevenir estafas. Como verán. Le saco. Entonces automáticamente. Ya no está listo el viejo gamer. Para evitar que yo le estafe. Porque la idea es que yo le dé mi armadura. Y esto. Por esos ítems que él me ofrece. Ok. Ahora sí. Le vamos a dar. Aceptar. De mi lado. Aceptar del lado del viejo gamer. Y como verán. Dice. El trade. Se ha finalizado. Todo esto se puede traducir al español. Vamos a ver desde dónde. Y ahora yo tengo aquí. Las esmeraldas del viejo gamer. Como verán. Las tengo a todas aquí. Y él por supuesto. Tiene acá ahora. Mi espada. Vamos a poner. Vamos a ver el menú. Tengo la espada de Maximal C28. Y también la armadura del caballo. Para que ustedes vean. Como funciona el plugin. Es la verdad. Una pasada. Ahora vamos a ver. Desde dónde lo podemos editar. Nos vamos a dirigir. A la carpeta de nuestro servidor. Carpeta plugins. Vamos a buscar la carpeta. Trade System. Y tenemos tres archivos. Para configurar. Ok. Tenemos el config. YML. Que lo vamos a editar. Con Notepad++. Un archivo editor gratuito. Que yo lo recomiendo. Muy bueno. Y bueno. Acá tenemos. El tema del Trade System. El Request Cooldown. Insec. O sea. En segundos. La cantidad de tiempo. Que va a tardar. En que el jugador. Pueda aceptar. O cancelar. El pedido de Trade. Ok. Yo les recomiendo. Que lo dejen. En 60 segundos. Es un muy buen tiempo. Pueden ponerle más. Si quieren. No le pongan menos. Porque si no. Es como que van a. Spamear mucho el comando. Y bueno. Será más. Recursos utilizados. De su servidor. O network. O lo que fuera que tengan. Ok. Luego el Trade With Money. Si permitimos que los jugadores intercambien dinero. Como hicimos recién en el ejemplo. Nosotros vamos a poner en True. Si lo quieren desactivar a esto. Y que solo puedan tradear ítems. Pondrían aquí. False. Ok. Yo lo voy a dejar en True. Luego que se puedan tradear ambas cosas. Tanto ítems. Como dinero. Como hicimos recién. Lo van a dejar en True. Ok. Luego. El tema de Trade Drop Item. En el caso que el jugador tenga. ¿Cómo se llama esto? El inventario lleno. El trade se va a dropear los ítems que se han comerciado al suelo. Para que el jugador lo pueda alzar luego. ¿Qué más tenemos? Trade distancia. Esto es muy importante. ¿A qué distancia los jugadores pueden hacer un comercio? O sea. Si yo ahora mismo me alejo del viejo gamer. Más de 50 bloques. Supongamos que me pongo aquí. Acá aproximadamente. No sé si este será. Si serán 50 bloques de distancia. Si yo pongo barra trade. El viejo gamer. Como verán. Me dice aquí en el interfaz. Que el jugador. El viejo gamer. No está en el rango. Ok. Estoy a más de 50 bloques. Esto es para fomentar que los jugadores estén cercanos. Cuando hagan el comercio. Pero acá también es válido. Si ustedes quieren aumentar este rango. Y que tienen un mapa muy grande. 99.999 bloques de circunferencia. Que es enorme. Entonces los jugadores ya con esto. Van a poder tradear a mayor distancia. Action to cancel. Player get damage. Si el jugador ha sido dañado. Ha sido golpeado. El trade se va a cancelar. Ok. Esto lo pueden dejar en true o en false. Y bueno. Acá tienen un montonazo de cosas más. Los sonidos que se pueden editar. Ustedes tienen que buscar. Ya saben. En Spigot. Ponen los sonidos. Los buscan. Y ahí están todos los diferentes sonidos. A mí me parecen genial estos sonidos. Y por último. El modo en el que se está habilitado. Poder tradear. En este caso. Solo en survival. También podrían poner. Adventure. Que es el modo aventura. O si no. También. No sé si es adventure. A ver. Paragame mode. Adventure. Sí. Modo aventura. También se lo podría comerciar. Y bueno. En el caso que quieran. Creativo. Si tienen un servidor creativo. Y quieren que los jugadores puedan comerciar en creativo. Acá pondrían. Creative. Ok. Ahí están todos los modos habilitados. Y luego los bloques que no se pueden vender. Por ejemplo. Los bloques de aire. No se pueden comerciar. Aquí agregarían los bloques que ustedes quieran. Un consejo que yo les doy. Pueden por ejemplo. El netherrack. Que sería el bloque número 7. Este. La piedra de. La piedra madre. Lo podrían bloquear también. Se fijan que es. Bedrock. El nombre. Entonces aquí agregarían así. Pondrían. Bedrock. Bedrock. Que es la piedra indestructible. Bedrock. Ahí está. Y acá la data 0. Ok. Entonces tampoco ese material se va a poder comercializar. Entonces. Si ahora nosotros ponemos. Barra. Trade. System. Reload. Plugin will be reload now. Bien. El plugin se ha recargado. Entonces ahora ya vamos a probar. Si se han modificado realmente las cosas que hicimos. Aquí le damos que sí. Que sí. Que sí. Bien. Ya vamos a verificar si las cosas funcionan. Acá tienen el lenguaje. También lo pueden editar con Notepad++. Y traducirlo todo al español. O al idioma que ustedes quieran. Esto ya lo van a hacer ustedes. Yo no lo voy a hacer. Porque no se haga demasiado extenso el video. Y bueno. Por último. Tenemos aquí el archivo de layouts. Como están creados. Es el modo estándar ahora de tradeo. Pero aquí. En la página. Pueden revisar los diferentes layouts. Que tienen. Ustedes lo pueden leer. Y buscarlo aquí. No es nada del otro mundo. Tampoco no es nada difícil cambiar. El layout. Desde el menú. El gui. Como se ve. Bueno. Ahora vamos a hacer la prueba. Entonces. Si yo puedo tradear con el viejo gamer. Ahora a mayor distancia. Yo le pongo barba trade. Como verán. Aquí me dice que ahora el viejo gamer. Ha sido invitado. Entonces lo puedo aceptar. Y como verán. Ya está funcionando el trade. Con mayor distancia. Porque hemos aumentado el rango. Ok. De tradeo. Y bueno. Está funcionando todo. Si quieren cancelar. Simplemente hacen clic aquí. Y va a decir que el trade. Ha sido cancelado. Ok. Y bueno. Y bueno. Hasta aquí. El video de hoy. Espero que les haya gustado. Este super plugin. Antes de continuar. Vamos a hacer así. Para que se vea más limpio. Ahí estamos. Espero que les haya gustado. Ya saben. Aquí abajo. Tienen el botoncito. Para suscribirse. Y activar la campanita. Me apoyan un montón. Dejen su buen like. Ese buen like. Que nos gusta a todos. Para que yo les siga trayendo contenido. Pónganme aquí en los comentarios. Le doy todos sus comentarios. Que nuevo plugin les gustaría ver. Si tienen alguna duda de este plugin. Cualquier cosa que ustedes quieran. O de otro plugin que quieren ver. Me lo dejan aquí en los comentarios. Con gusto. Les voy a responder. ¿Ok? Aquí en la descripción. Tienen los sponsors. Son Goddard y Debea Hosting. Vayan a visitarlo. No se van a arrepentir. Sus like, comentarios y suscripción. Son un muy buen gesto de gratitud. Y con Gordín Floncindo. Vamos a despedir. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chau, chau, chau. Adiós. 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 Sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus